Clasificación de los seres vivos. Reino prototista. Los seres vivos que pertenecen al reino prototista tienen que cumplir las siguientes características. Son unicelulares o pluricelulares, eucariotas, con nutrición autótrofa o heterótrofa, reproducción sexual y asexual y todos son acuáticos. Los prototistas unicelulares son acuáticos y están formados por una sola célula. Pueden vivir aislados o en colonias. Las colonias son agrupaciones de individuos de la misma especie en las que cada uno realiza todas las funciones vitales. No se necesitan unos a otros para vivir. Y entre ellos los hay heterótrofos y autótrofos. Es decir, vamos a diferenciar dos tipos de prototistas unicelulares. Protozó, prototista, unicelular, acuático y heterótrofo. Y los protofitos, protozó, unicelular, acuático y autótrofo. Los prototistas pluricelulares son las algas. Todos son autótrofos. Y en ellos podemos diferenciar tres grupos. Clorofitas, algas de color verde. Rodofitas, algas de color rojo. O feofitas, algas de color pardo.